Hola familia, ¿cómo están? Feliz domingo. Ay, ¿qué es esto? Flash dejándome regalitos por aquí. Bueno, les cuento que... ¡Feliz domingo! Feliz domingo. Les cuento que ya Flash anda mejor de la patita, ya los antiinflamatorios le han ayudado cantidad. Les voy a enseñar rápidamente, porque estaba por aquí. Ustedes saben que yo nunca ando por aquí. Pero, esta es toda la madera. Esta madera es la de la fence nueva. O sea, todo eso es para poner la fence nueva, pero ya se sabe que no se sabe cuándo la fence se va a hacer, ¿verdad? Bueno, tengo que tener cuidado porque me sale pipo por aquí y entonces ustedes saben. Les quiero enseñar cómo ha crecido. Miren esto. Ustedes miran toda esa cosa que ha crecido en la fence. Miren esto. Yo lo estaba cortando ahorita porque siento como que se me la va a botar. Y ustedes saben qué es esto. Ustedes miran lo... El bambú. Bueno, aquí hay como 558 mil plantas, ¿verdad? O sea, yo no sé, jungla, jungla. A mí van a ir Tarzán a hacer... Ajá. Entonces, las plantas crecen con el bambú y entonces les hacen peso y el bambú cae en la fence. Y eso es lo que está pasando aquí. Porque encima del bambú crece... Ay, es que tengo que tener cuidado si no me sale pipo. Crece toda esta cosa. Imagínense. O sea, por eso es que... Ay, perdón. Es que, como les digo, yo no vengo aquí porque me da medio. Miren esta también. Ya le dije a mi esposo que hay que pasar algo para cortarlo. Ustedes saben que lo que está allá, todo ese monte no es mío. Ese es de la ciudad. Pero... O sea, es increíble cómo crece el monte ahí y cómo hay todas estas plantas. ¿Ustedes saben qué plantas son? Porque yo no. Y... Estaba arrancando esta porque tenía una hoja enorme. Como esas hojas que están ahí. No sé si las ven. Miren. Ay, no sé si pueda. A ver. Yo no sé si yo pueda meter la mano. Ustedes miran la hoja. Parecen hojas cavernícolas de la época de los dinosaurios. Miren eso. Miren qué hojas que crecen en ese monte. Hermanita, por Dios. Yo estoy con la boca abierta. O sea, definitivamente... No, porque aquí hay que tener cuidado. Aquí... Yo definitivamente, ya le dije a mi esposo, yo no sé. En cuanto se termine la oficina, tenemos que embaldozar aquí porque... Miren. Bueno, que eso es del vecino, ¿verdad? Todos. Esos árboles son del vecino que caen acá. Yo me tengo que preocupar por los árboles míos. Y esa fence... Yo no sé si es del vecino o es mía. A mí siempre se me olvida. Tengo que preguntarle a mi esposo. Pero miren este monte. Yo estoy con la boca abierta. Miren cómo está el bambú. Yo sé que hay gente que le gusta el bambú y todo. O sea, pero... Yo estoy con la boca abierta. Creo que mi esposo me está llamando. Los dejo. Un beso.